Radio Universidad, 82 años. Quiero presentar un saludo en particular y un saludo a nombre de la Universidad Nacional de San Agustín a Radio Universidad, que está cumpliendo 82 años de servicio a nuestra universidad, a nuestra comunidad. Son 82 años de esfuerzo, de trabajo y de divulgación. De divulgación académica, de investigación y en eso los felicito, señores. Espero que sigan haciendo su trabajo, tal y cual ha sido hasta el día de hoy. Un abrazo por ese nuevo aniversario. Radio Universidad, tu emisora educativa, musical y cultural.